Se llama Abraham Vásquez, que es el coordinador nacional de las becas Benito Juárez, de las que se enorgullece mucho el presidente, y están quedándole muy mal. Vamos a escuchar todo lo que usted platicó con ella. Así que sí. ¿Te parece? Adelante. Adelante. La coordinadora de los programas federales en Nuevo León, Judith Díaz, tronó en contra de la coordinación de becas que no ha podido atender a todos los estudiantes de bachillerato que solicitan la beca Benito Juárez, y aseguró que el personal de la Secretaría del Bienestar apoyará para que el programa no colapse. En la entidad son aproximadamente 60 mil estudiantes los que reciben el apoyo económico y para renovar tienen que acudir al Palacio Federal con cita. Sin embargo, el portal tiene semanas sin permitirles sacar un turno. Al respecto, la funcionaria reconoció que el sistema falló, por lo que están realizando la calendarización a mano. Por supuesto que ese sistema falló, sí, sí falló. Sí, hay que atenderlo y la verdad es que yo para qué les digo a ustedes que no, pues ahorita se van a ustedes ir a meter al sistema y van a ver que no pueden sacar la beca. Hay padres de familia que han estado sentados tres horas esperando esa conexión y no lo han podido hacer. Entonces, yo les pido paciencia, por favor. El gobierno federal no les va a quedar mal, les vamos a atender, todos van a tener su beca, y si algún problema en especial ustedes reciben, con gusto los atendemos y yo voy a estar ahí personalmente para atender también esta situación. Entre las acciones que han realizado para agilizar el proceso de becas están ampliar el horario de atención y los espacios, así como acudir a las preparatorias. A nadie se puede quedar sin la beca y los vamos a atender como es debido, independientemente de los problemas que tenga el sistema de becas, independientemente de lo que ellos estén padeciendo, nosotros los vamos a atender porque es nuestra responsabilidad atenderlos. Díaz Delgado enfatizó que el programa de becas tiene su propio titular, Abraham Vázquez, pero dijo que como delegada acudirá a poner orden. Imágenes Julio César Lozano, Telediario, Sandra González.